Del Consejo Hondureño de la Empresa Privada señalan que es preciso que todos los sectores pongan de su parte para el crecimiento del país y acabar con la corrupción en Honduras. Sí, nosotros hemos sido bastante enfáticos y mencioné en reiteradas ocasiones que la corrupción sigue figurando como un obstáculo importante a la atracción de inversiones y al crecimiento empresarial. Es con el trabajo conjunto de todos y cada uno de nosotros que podemos reducir el impacto en la corrupción, no solo en el sector empresarial, sino en la vida cotidiana de la población. Lastimosamente hasta este momento no hemos visto los esfuerzos necesarios por parte del gobierno para combatir efectiva y eficientemente la corrupción y hemos reiterado nuevamente el llamado a la promesa de la presidenta Castro a instalar lo más pronto posible una comisión internacional contra la corrupción. Sí, sí, como lo hizo en su campaña llevamos más de dos años y no hemos visto esfuerzos contundentes por parte del gobierno.